Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, como estaréis viendo en el título vamos con Paper Mario The Origami King y Nintendo Direct Mini anunciado para hoy mismo a las 4 de la tarde creo que se va a emitir, más o menos cuando haya subido este vídeo se estará emitiendo o se habrá emitido el Nintendo Direct y venga vamos a hablar un poquito de Paper Mario The Origami King, que bueno es y lo primero que tengo que decir es que vaya tela con algunas páginas estilo Metacritic en el que le han puesto un 6,6 si no me equivoco por parte de los usuarios esto es increíble, yo la verdad nunca había visto nada parecido por parte de la comunidad y eso que yo Paper Mario lo conozco precisamente gracias a la comunidad, gracias a todos vosotros que durante mucho tiempo le habéis dado el valor que la saga merece porque ni la prensa ha sabido dárselo ni muchos otros usuarios que habían tocado en su vídeo una Nintendo bueno pues yo gracias a muchos usuarios que desde Super Nintendo habían tocado Mario RPG y han hablado muy muy bien de la saga yo es el primer Mario Maker, el Paper Mario perdón, que me he decido a comprar y tengo que decir que menuda joya, menudo descubrimiento menos mal, menos mal que hay gente que le gusta de verdad Nintendo que sabe recomendarte ciertas sagas y como digo, esta gente no la vais a encontrar en Metacritic viendo ese tipo de notas que tiene por parte de los usuarios creo que los usuarios de Nintendo saben valorar muy muy bien sus sagas como para ponerle ese tipo de notas y más cuando viene de la mano de Paper Mario y con este pedazo de calidad recordando esos juegos clásicos como de Super Nintendo de RPG a mi me recuerda muchísimo a ese videojuego en concreto al Mario Maker, perdón al Paper Mario de RPG no sé por qué lo confundo tanto y tengo que decir que el sistema de combate es buenísimo así como digo que es un RPG mezcla también lo que es el estilo táctico cuenta muchísimo el posicionamiento de los enemigos te deja moverlo, como estamos viendo en pantalla os voy a poner un pequeño gameplay del juego os deja mover a los enemigos una especie de tablero y posicionarlos a modo de poder darles el golpe definitivo poder darles un buen golpe y el tema de poder equiparte armas poder equiparte objetos poder tener champiñones a modo de cura como si fueran pociones es increíble se hace entretenidísimo lo que es el sistema de combate le da una vuelta de tuerca a ese sistema clásico de combate por turnos y ya está le da un poco de profundidad sigue siendo combate por turnos pero con ese toque de puzles y ese toque de, como digo, juego de estrategia que cuenta muchísimo el posicionamiento donde están posicionados los enemigos qué decir del mundo de Paper Mario un mundo preciosista, colorido, divertidísimo todo relacionado con la saga Super Mario y es increíble, de acuerdo cómo se lo han montado en este mundo de papel en el que los enemigos principales precisamente su habilidad es doblar el papel como vemos en pantalla hay ciertos enemigos que están doblados a modo de origami como si fuera un papel de origami y de ahí viene la historia y la historia es bastante buena vas con Luigi al castillo de Peach ha pasado algo, os han invitado a su castillo y cuando llegas ahí te das cuenta de que algo ha pasado y empieza la trama y por lo que pinta es bastante largo de acuerdo se divide por mundos hay como unas serpentinas que dividen a los castillos y tienes que romperlas todas para poder entrar al castillo de Peach entonces se dividen como una especie de reinos esas serpentinas yo voy por el segundo por la serpentina azul por el segundo mundo por así decirlo o segunda zona y ya llevaré pues a lo mejor unas 6-7 horas quiere decir que el juego es bastante bastante largo para ser un juego basado en un RPG basado en Paper Mario es bastante largo yo le echaría unas 30 horas más o menos para completarlo más o menos esto como digo son las primeras impresiones no me lo he terminado le llevaré unas 6-7 horas estaré por el mundo 2 por la serpentina azul y es increíble me ha encantado la banda sonora buenísima acompañando en todo momento a un mundo muy colorido muy divertido banda sonora muy alegre muy muy al tono del juego me ha encantado también y eso decir que yo conozco la saga gracias a vosotros yo incluso en su momento llegué a tener el Paper Mario en la mano de Gamecube de acuerdo y no me lo llegué a comprar porque la prensa en aquel entonces en las revistas de videojuegos apenas hablaban de él es una saga que el público le ha dado el valor que tiene y no me extraña menuda joya en cuanto te metes en el mundo te dan ganas de explorarlo explorarlo todo es un mundo lleno de detalles te dan ganas de ir pegando martillazos por todas partes a ver qué es lo que descubres y efectivamente vas encontrando Toads vas encontrando secretos vas encontrando objetos vas encontrando todo tipo de cosas a lo largo de los entornos que nos proponen son muy buenos los entornos al principio juegan un poco con bueno juegan un poco no juegan muchísimo con la profundidad me impresiona bastante como se juega con la profundidad y hay momentos en los que son entornos en dos dimensiones pero también hay sensación de profundidad que nos podemos mover hacia adelante y hacia atrás aunque sea un entorno en dos dimensiones luego ya pasamos a entornos más abiertos de acuerdo en el que se puede explorar con todo tipo de libertad es casi se puede decir un mundo semi semi abierto por decirlo de alguna manera un mundo semi abierto que se puede explorar y está lleno de detalles es increíble cualquier sitio al que te acercas puedes interactuar darle un golpe sale un Toad sale un secreto increíble todo lo que hay por descubrir y eso que estoy simplemente en el mundo uno las imágenes que estáis viendo es del primer mundo todavía no no había grabado lo que era el mundo 2 la serpentina número 2 y me ha alucinado recomendado a todo el mundo este Paper Mario de Origami Kim que venía precisamente una época en la que no había muchos lanzamientos y se agradece como agua de mayo este pedazo de juego tengo que darle las gracias a los usuarios que tantos años han hablado tan bien de Paper Mario porque si no fuera por vosotros si me dejara guiar por la prensa no me lo hubiese comprado nunca y menos mal que al final le di una oportunidad porque que pedazo de descubrimiento no puedo hacer otra cosa más que deciros a todos vosotros que os lo recomiendo no tengáis prejuicios compráoslo y jugadlo porque es buenísimo el RPG de Paper Mario es increíble como digo como le da esa vuelta de tuerca a los combates RPG con el tema del posicionamiento y todo esto las batallas contra los jefes incluso tienen su propio sistema ya no es simplemente posicionar sino que ya hay que hacer como un recorrido ya pasa a ser como una especie de laberinto para poder dar el golpe en el momento apropiado yo en el primer el primer enemigo que me he encontrado ha sido muy bueno ha sido como una especie de tortuga que incluso te la puedes llevar es un papel elemental o algo así le llaman que no voy a decir que es como una invocación porque de momento no sé si la puedo usar en combate pero si la puedo usar en entornos abiertos para cambiar el entorno y en este momento pasar a una segunda fase así que me da la sensación de que se podrá usar más adelante esa tortuga y tiene la pinta de que hay más como invocaciones papelementales por llamarlos de alguna manera que es como los llaman en el juego papelemental pero yo le digo invocación hay más de uno en el juego por lo que pinta como digo recomendadísimo a todo el mundo es una joya y como decía venía una época un poco un poco seca de lanzamientos pero esto va a terminar con el Nintendo Direct como comentaba al principio que llega hoy hoy a las 4 tendremos un Nintendo Direct Mini en el que bueno pues Nintendo dará un poco más de información que se agradece muchísimo verdad que sí después de este Paper Mario pues solo quedaba por delante No More Hero 3 y Brevely Default 2 por parte de Square Enix y no había mucho que más no había mucho más a lo que esperar y esto yéndonos a la eShop ¿de acuerdo? viendo los próximos lanzamientos eso por fin va a cambiar va en Nintendo Direct hoy un Nintendo Direct Mini hoy a las 4 de la tarde y veremos que es lo nuevo que nos va a presentar Nintendo le tengo unas ganas tremendas a ese evento también y ha sido por sorpresa al igual que ha sido este Paper Mario ¿de acuerdo? hay que decir que lo presentaron hace muy poquito y lo sacaron al mercado con muy poco margen y para ser una sorpresa en este verano ha sido una sorpresa muy muy grata la verdad muchísimas gracias Nintendo por este Paper Mario de Origami King gracias a vosotros usuarios por hablar tan bien durante tantos años de Paper Mario y eso me ha llevado a decidir comprar este juego y probar por mí mismo cómo era la saga Paper Mario y la verdad no me ha decepcionado es buenísimo y se lo recomiendo a todo el mundo no entiendo esa nota de Metacritic de Metacritic perdón de 6,6 por parte de los usuarios me sorprende muchísimo eso lo que me da a entender es que los nintenderos no votan en esa página no creo que sea por parte de nintenderos esa votación lo digo de verdad y bueno por aquí dejaré el vídeo espero que os haya gustado el gameplay como siempre muchísimas gracias gracias a todos y hasta la próxima muchísimas gracias a todos